La música es el lenguaje del alma, así lo describen muchos artistas que se dedican a enviar mensajes a través de ella. En un colegio de Villa del Rosario, en Norte de Santander, un grupo de jóvenes conforman una banda musical que es atractivo en la región. Les hablamos de la banda show del Colegio General Santander, que reúne alrededor de 180 jóvenes en torno a un grandioso espectáculo. Entre trompetas, bombos, liras y baile, empieza un gran espectáculo donde el talento y las ganas de un grupo de muchachos se han convertido en el orgullo de la región norte santandereana. Villa del Rosario representa historia y tradición. Es un emblema cultural del departamento. Este hermoso municipio ha visto nacer y avanzar a pasos agigantados un show que llena de satisfacción a los habitantes de la Casa de las Leyes. El Colegio Santander, en su misión de formar jóvenes íntegros y aprovechar sus cualidades de cada uno de ellos a través de la música, creó la banda show. Soy maestra desde 1973 y en 1978 llegué al General Santander, donde era el señor rector José Vicente Melo López. En un cuarto habían unos instrumentos de la banda marcial en ese entonces. Eran como tres bombos, tres cajas, cinco platillos y se me ocurrió decirle a él que me diera la oportunidad de organizarla. Cuando le dije que me diera la oportunidad de organizarla, él sonrió y me autorizó y empezamos con 15 integrantes. En este grupo desde los más pequeños aprovechan toda su energía demostrando que no importa la edad, cuando el talento sobrepasa los límites. Con el personal, a discreción, atención, Fer. Para mí estar en la banda es un orgullo porque me enseñan a bailar, también cambiamos la actitud de ser un poquito malgeniados. La habilidad de los estudiantes se refleja en la precisión de cada nota musical. La agilidad de las niñas en el baile que adornan con sonrisas y actitud cada melodía en este gran baile. Son el producto del trabajo en equipo y la dedicación de 180 personas, entre instructores, alumnos y exalumnos que conforman este majestuoso show. En el 2012, después de haber colaborado en la parte de coreografía y musical, tuve la oportunidad de agarrar la banda, tuve la oportunidad de manejar la banda. Una experiencia y un reto muy grande, una experiencia que ha sido satisfactoria, pero que ha sido muy difícil enfrentarla. Gracias a mi compañero Molina y a mi compañera Giovanna, ha sido algo un poco más fácil en cuestión de montajes, en cuestión de ensambles. Pero siempre sigue siendo un reto porque trabajar con jóvenes, aunque es satisfactorio, es bastante difícil. Las extensas jornadas de ensayo, los viajes a diferentes lugares donde han dejado en alto el nombre de Norte de Santander y premiados con infinidad de reconocimientos, han hecho que esta banda se convierta en una familia que sueña en grande, visualizando sus presentaciones en la capital mundial de la samba, Brasil. Y el esfuerzo y disciplina son los principales ingredientes de cada jornada para lograr alcanzar esta meta. Para mí más que la banda es una pasión, ¿por qué? Porque acá me he formado como persona, como bailarina, como música. Llevo cinco años en la banda, dos como tambor mayor, soy esa alumna aparte del colegio y pues estoy en la universidad y para mí es un placer pertenecer a esta gran banda. ¡Un buen aplauso! Los aplausos y halagos en cada presentación o concurso son la muestra que el tiempo invertido en este proyecto es más que una pasión. Es una escuela donde la formación como músicos y bailarines se basa en los valores. Y como integrante de la banda me siento muy satisfecho de estar en ella, ya que también contamos con nuestro comité de apoyo, que son nuestros papás, que ya sea en diferentes situaciones, en diferentes sitios nos han apoyado, ya sea cargando instrumentos, cargando muchas cosas a nosotros, entonces ellos también son parte de la familia. Nota a nota los instrumentos de esta banda show, cobra vida cuando los estudiantes llenan de su buena energía a cada uno de ellos, alegrando los corazones de quienes disfrutan de su espectáculo, mostrando por qué son orgullo norte santandereano. Lo que me motiva a mí para llegar a trabajar cada día es ver el rostro de estos muchachos, ver la dedicación que le ponen, ver los ánimos que le ponen. Llegar a Brasil es una gran expectativa para nosotros, representar a Colombia es lo que queremos, por eso le ponemos buenas energías, por eso le metemos ganas, porque somos la banda show del Colegio General Santander y estamos dispuestos a ganar en Brasil.